Mis amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 127. Con este programa cerramos nuestro pequeño ciclo de emisiones sobre China. Ha sido un total de cuatro programas, este es el último, y realmente, por lo menos para mí, ha sido una experiencia interesantísima que me ha abierto muchos interrogantes y me ha obligado, indudablemente, a ampliar la mirada. Soy Fray Nelson Medina, este es nuestro programa institucional, honestamente, en que examinamos temas de actualidad, y como decíamos ya desde el principio de este pequeño ciclo sobre China, indudablemente China es actual. Nuestro programa actual, nuestro programa presente, el número cuatro, es sobre cinco claves para una relación mejor con China. Si bien estas claves se aplican principalmente a los países, no cabe duda de que los países no serán mejores si no mejoramos nosotros, los ciudadanos. Y empecemos, vayamos directamente a la primera de estas cinco claves, la primera sugerencia. Por supuesto, lo primero es partir del respeto. Hay que evitar, en ese sentido, hay que evitar el desprecio, hay que evitar el sarcasmo, hay que evitar el prejuicio. Y claro, cada uno de nosotros es como la historia que ha tenido, pero no cabe duda de que en la medida en que uno toma conciencia de cuáles son sus prejuicios, cuáles son, digamos, sus condicionamientos, en la medida en que eso se va haciendo fuerte en nosotros, pues también nos vamos liberando. Los grandes estudiosos de este tema de los prejuicios creo que han sido los cultivadores de la hermenéutica reciente. Y ahí pensamos en hombres como Hans Gorg, Georg Gadamer y otros. Y nos han enseñado que, aunque probablemente es imposible que uno salga de todos, todos sus prejuicios, pues uno sí puede avanzar en esa línea. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas incompletas, pero hay antídoto, hay antídoto. Acercarnos, por ejemplo, en el caso de China, a una cultura tan antigua, tan rica, requiere dosis de humildad, de empatía y requiere tiempo. Eso no quiere decir que vamos a olvidar lo que nosotros somos, ni vamos a olvidar lo que hemos recibido. Pero me gustan esas tres palabras, humildad, empatía y tiempo. Sin eso, creo que fácilmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Te estás acercando, ciertamente, si hablamos de China, te estás acercando a una historia de más de 5.000 años o de cerca de 5.000 años. Humildad. Ha habido grandes cambios, ha habido ideas geniales, ha habido inventos espectaculares, ha habido tiempos oscuros. Ha habido en China lo mismo que ha habido en muchos otros países y culturas, sino que probablemente, en un tiempo tan prolongado, las cosas han sido bastante más amplias, bastante más numerosas y también bastante más profundas. Entonces, partimos del respeto y nos acercamos a China, como a cualquier otra cultura, desde un ángulo de humildad, desde un ángulo de empatía y desde una conciencia de que se requiere tiempo. ¿Qué queremos decir con la palabra empatía? Que tal vez es la que puede quedar un poco dudosa de estas tres. La empatía empieza por la comprensión de que son seres humanos capaces, por lo tanto, de grandes virtudes y de grandes defectos. Desde el punto de vista bíblico, hablo en primer lugar para nosotros los creyentes, esa empatía empieza por recordar que somos hechos del mismo barro, que su fisonomía, que su comida, que su manera de ser sea tan distinta de la de nosotros, no quita el hecho fundamental. Y eso nos invita a reconocer que hay cosas muy buenas, que hay expresiones preciosas de ternura, de compasión, hay genialidad, hay generosidad, también seguramente hay egoísmo, hay envidia, hay ambiciones oscuras, hay codicia. Hay raza humana. China no es distinta de nosotros en ese sentido. Es lo que queremos decir con la palabra empatía. Entonces, nuestra primera clave, ¿cuál es? Primera clave es, partimos del respeto. Y el que parte del respeto, tiene perfectamente claro que es necesario acercarse con humildad, con empatía y darse tiempo, darse tiempo para conocer lo que podemos llamar la verdadera China. En esta misma línea viene la segunda clave. Hay que tener el valor de admirar lo admirable y de aprender de aquellos que han logrado excelencia. Aquí tengo un texto, un texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que creo que es especialmente significativo, porque como sabemos, la comunidad de Filipos, es decir, los Filipenses, vivían en un entorno completamente pagano. Y mira las palabras que les dice Pablo en ese versículo, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo más revolucionario, por darle un título, lo más revolucionario de ese mensaje de San Pablo, es que él no está diciendo, miren únicamente a los cristianos, o miren, por ampliar el círculo, miren únicamente a cristianos y raíces judías. Entonces, no, la expresión es muy clara. Mira cuántas veces se repite la palabra todo. Todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que merece elogio. Entonces, nosotros, estoy hablando en este momento de nosotros los cristianos, hemos de acercarnos con ese espíritu a China. Hemos de acercarnos con ese espíritu, con el espíritu de buscar qué es lo verdadero, qué es lo digno, qué es lo puro, qué es lo que merece elogio, y aprender. No tener vergüenza ni tener arrogancia de pensar que todo lo bueno está en nuestra cultura, en nuestros países, en nuestra religión. Por supuesto, ya lo diremos al final. Hay mucho que nosotros tenemos para ofrecer, pero no se nos olvide que aprender es una posibilidad y es una posibilidad que está rubricada por la autoridad divina, como se nota en Filipenses 4.8. Así que la segunda clave es, vamos a admirar lo admirable y vamos a aprender de aquello en donde hay excelencia. Vamos con la tercera clave. A lo largo de estos tres y con este cuatro programas sobre China, hemos presentado algunos datos fundamentales de lo que se vive en ese país, de lo que ha sido fruto de su milenaria cultura, pero nadie piense que eso es suficiente. Es necesario profundizar en la historia de China, concretamente, ya que estamos hablando de ese inmenso país. Es necesario familiarizarse con esa historia. Es necesario familiarizarse también con el presente de China, tanto en su realidad interior, su realidad doméstica, como en sus complejas relaciones internacionales. Yo pienso que muchos de nosotros hemos pasado por la desagradable experiencia de que alguien quiera simplificarnos. Permíteme que me explique un poquito con eso. Por ejemplo esto. Cuando yo entré a la vida religiosa, el camino de mi formación como dominico, que me condujo unos años después, bendito Dios, a recibir la ordenación sacerdotal, cuando yo entré a la vida religiosa, algunos de mis antiguos compañeros de física, yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional de Colombia, algunos de mis compañeros fueron a visitarme cuando yo era novicio y varios de ellos me simplificaron. Aquí es donde viene la palabra. Me simplificaron. ¿Y qué es simplificarlo a uno? Mira, una decisión que no fue nada fácil, que tomó tiempo, que hubo que realmente orar mucho y que hubo que vencerse también mucho, pues ellos lo expresaban, algunos de ellos lo expresaban en términos de si eso es lo que a usted le gusta, hágalo. O sea, ellos resumían, simplificaban toda mi vocación, todo el camino, el discernimiento, la oración, las lágrimas, la búsqueda, todo en que si eso le gusta a usted, hágalo. Ya está. Como si el gusto fuera la explicación. Como quien dice, aquí me dan gusto. Estoy de dominico porque aquí me dan gusto. Es muy desagradable que lo simplifiquen a uno. En otro sentido, las simplificaciones sociales son muy peligrosas. Por ejemplo, cuando en un país se dice, ah, es que esa gente de la sierra, tú sabes cómo son los de la sierra, como si todos fueran iguales y se pudieran describir con dos, tres frases. Ah, pues es que es costeño. Es que tú sabes cómo son los costeños. Las simplificaciones son muy peligrosas. No caigamos en ese error, mucho menos cuando se trata de un país que tiene bastante más de mil millones de personas. No caigamos en ese error cuando se trata de una cultura que ha conocido tantas formas de gobierno, incluyendo dinastías, incluyendo imperios, incluyendo varias versiones de comunismo porque no ha sido una sola. No simplifiquemos. Es necesario entrar en la tarea de buscar los orígenes, incluso los orígenes de las desconfianzas. Como veíamos en estos programas, varios de los chinos, varios de nuestros hermanos chinos, sienten una profunda desconfianza hacia muchas cosas, muchas cosas de Occidente, y lo digo abiertamente. Les produce desconfianza. ¿Eso salió de la nada? Vamos a tratarlo simplemente como que ellos son, qué sé yo, tontos, o ellos son imposibles de comprender. No. Hay que hacer la tarea de formarse, de familiarizarse, de conocerlos, de avanzar un poco, de dar pasos. Y cuando uno da esos pasos, uno dice, ahora los entiendo un poco mejor. Ahora entiendo un poco mejor qué pueden haber vivido, qué pueden estar viviendo. Ahora los entiendo mejor. Con esto quiero decir que el acercamiento no puede ser únicamente afectivo. Ya hablamos de la importancia de la empatía. Pero no podemos dedicarnos o no podemos concentrarnos únicamente en lo afectivo o en lo emocional. No. Mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Y eso más profundo requiere cierta dosis de estudio. Requiere acercarse para conocer, como he dicho, el origen de las desconfianzas, de los resentimientos. Lo cual tampoco significa que nosotros nos vamos a acomplejar y a considerar que somos los culpables. Nosotros en este caso significa los cristianos o los occidentales. ¿Que nosotros somos los culpables de todo? No, no, no. Mira, en toda historia prolongada de un pueblo siempre van a aparecer estas realidades. Realidades que son dolorosas, realidades que que son vergonzosas, que unos países las reconocen y otros no. Eso es otra cosa. Pero eso siempre está ahí. Entonces, la tercera clave es que necesitamos seguir estudiando, profundizando. Si tienes el tiempo y el gusto, me parece que es buena idea aprender la lengua china. Yo no la sé, por supuesto. pero vale la pena, vale la pena, si tienes el tiempo y el gusto. No hay que caer en deslumbrarse, pero tampoco hay que caer en el tamaño de arrogancia de decir, no me interesa, eso no lo necesito o eso no sirve para nada. Cuarta clave. Debemos ser muy realistas cuando se trata de comprender el tipo de influencia que China quiere tener hoy en todo el mundo. El hecho de que ellos no estén avanzando por mares y tierras o por los aires invadiendo países no significa, por favor, no seamos ingenuos, no significa que ellos no tengan sus intereses. No podemos imaginar a China como un grupo de benefactores anónimos que simplemente quieren lo mejor para la humanidad. Como lo hemos explicado oportunamente, el modo de avanzar ellos, el modo de hacer grande su cultura, el modo de hacer presente en muchos sitios su propia visión de las cosas, es a través de lo comercial fundamentalmente. Y esto significa que tienen grandísimos intereses de abrir mercados, de asegurar ganancias. Es lo que cabe esperar cuando se trata de comerciantes y hay que saberlo manejar con sabiduría y con justicia. Tratados justos, convenios internacionales justos, garantizan que haya un cierto bien normal, un cierto bien para ellos, un cierto bien para nosotros. Y digamos que desde ese punto de vista es lo mejor que se puede esperar, que haya un avance, que haya un bien, que haya un progreso en ese sentido. Eso nos interesa. Sin ingenuidades, sin ingenuidades. Esto de evitar la ingenuidad también tiene que ver con el tema de la privacidad, que es un tema muy delicado. Sé que hay personas paranoicas que consideran que cualquier aparato que venga de China es una especie de espía que tú estás metiendo en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa. Digamos que yo no llego a ese extremo. Pero no cabe duda de que el manejo de la palabra privacidad cuando estamos hablando de China es muy, pero muy diferente de lo que nosotros solemos entender por privacidad. Y de nuevo, nosotros significa países occidentales. ¿A nosotros entonces no nos pueden espiar? Leí un artículo hace unos días donde este señor que también habrá que matizar qué tan sincero es, este exespía Snowden que colaboró con la gente de Wikileaks. Snowden decía que las herramientas que tiene el gobierno norteamericano son más que suficientes para llegar a cualquier correo electrónico, a cualquier red social, y que todo eso que te dicen de que la información está encriptada de punto a punto y que nadie puede saber lo que tú estás diciendo parece que es discutible. No soy un experto y aunque lo fuera, ¿quién podría tener todos los datos y además la voluntad de difundirlos? ¿Con esto qué quiero decir? Que si bien sobre el papel es muchísimo más estricta, muchísimo más respetuosa del individuo la mentalidad occidental, no estamos seguros de que eso sea así, no estamos seguros. En todo caso, de nuevo, sobre el papel si hay mayor respeto hacia la privacidad en Occidente que en China, por ejemplo. Y esto significa que puede haber una preocupación legítima al respecto. Repito, en esto no hay que ser ingenuos, no hay que ser ingenuos. Significa que no se pueden hacer tratados con ellos, que no se les pueden comprar sus artículos. Pues, hay distintos informes, hay gente que dice que una de las razones por las que son tan supremamente baratos hasta llegar al margen de pérdida, de vender a pérdida, algunos de los artículos de las grandes redes económicas de China, estoy refiriéndome por supuesto a esos sistemas de venta hasta tu casa, venta por internet, hay algunos que dicen que el propósito principal de esos portales comerciales no es el dinero, sino es la información. Tendría uno que ser un gran experto, y yo no lo soy, para afirmar o para negar lo que dice esa frase. Lo único que puedo recomendar es una dosis saludable de prudencia, pues en esto y en todo, sabiendo que tampoco es que estemos absolutamente seguros y completamente a salvo de ojos que nos espían y de oídos que nos escuchan, simplemente porque prescindimos de productos chinos. Entonces, la cuarta recomendación es una sana dosis de escepticismo. China no es la gran benefactora de la humanidad, pero probablemente pueden hacerse negocios y muy buenos negocios con China. Además, no se nos olvide algo y es que el prejuicio en contra de China, ese prejuicio a veces lo único que pretende es proteger a grandes pero gigantescos capitalistas del mundo occidental. Algo así como no les compre a los chinos, no les compre a los chinos, pero en el fondo para lograr más ganancias, para gigantescas empresas que ustedes y yo conocemos y que han sido hasta ahora como las emperatrices del mundo comercial en Occidente. Son aguas muy turbias, es muy difícil ver lo que está en el fondo. Pero ¿qué da esa recomendación? Un sano, ya dijimos, escepticismo. Quinta clave, con respecto a la fe directamente, no olvidemos que tenemos un deber y un derecho de compartir nuestra fe, no de imponer pero sí de proponer. Proponer nuestra fe, proponerla con respeto, con argumentos, con testimonio, no puede ser, no puede ser un delito. Efectivamente, pertenece a los derechos más profundos, más profundos, de la especie humana, el poder conocer alternativas. Y es algo con lo que yo creo que tenemos que ser muy claros si se trata de China. Cuando se le priva a muchos, pero muchísimos millones de personas la posibilidad de conocer alternativas, yo creo que eso debe inquietarnos. en todo caso, nosotros, más por cristianos que por occidentales, tenemos el derecho y el deber de proponer, repito, con respeto, con sabiduría, con argumentos y con testimonio, proponer aquello en lo que nosotros creemos. Yo creo que aquí es oportuno recordar aquella frase de Mateo 10, 16, que quisiera leerla para terminar estas reflexiones. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Suena muy duro si lo aplicamos a China? ¿Estamos diciendo que son lobos terribles? ¿Estamos diciendo que tenemos que ser serpientes nosotros? ¿Estamos diciendo que toda evangelización es difícil para aquel que tenga la fe cristiana? Esto es absolutamente claro. El evangelio, el evangelio no va a ser recibido fácilmente y en esto, repito, tenemos que ser bastante, bastante honestos. Ya desde los comienzos de la predicación, como lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, hubo burlas, hubo cárceles, hubo calumnias, hubo agresión. Entonces hay que tener claro eso, hay que tener claro eso. Y aquello de que somos como ovejas en medio de lobos, yo quisiera quisiera explicarlo con un par de datos. Primero, que no es que los chinos sean grandes lobos y los occidentales, llámese Francia o Finlandia o Suecia o lo que sea, ellos no lo son. Mira, en todas partes, predicar el nombre de Cristo en medio de hinduistas no va a ser fácil. En medio de sus musulmanes, ya te imaginarás. Pero también en el mundo que tiene raíces cristianas, pues tampoco es fácil, porque hay una cantidad de injusticias y de persecuciones y de burlas que nos rodean por todas partes. lo vimos muy recientemente en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Insulto tras insulto, agresiones blasfemas y todo en nombre de una supuesta libertad de expresión como para taparnos la boca a nosotros mientras ellos afirman libertad de expresión. O sea que lo de los lobos no es ningún prejuicio anti-chino, es simplemente la realidad y la conciencia que debemos tener de la dificultad que tiene ser auténtico testigo de Cristo. Y el otro punto que deseo comentar sobre eso de los lobos es una maravillosa explicación que dice uno de los padres de la iglesia. Si Cristo nos envía como ovejas en medio de lobos es para que seamos sus ovejas porque Cristo no pastorea lobos sino ovejas. O sea que ser oveja significa pertenecer, siempre pertenecer al rebaño de Cristo. Y así lo deseamos desde aquí con todo el cariño, con toda humildad y fraternidad, mi saludo afectuoso para el pueblo chino, mi saludo insisto, respetuoso y en muchos casos admirado para el pueblo chino, a la vez que proclamo mi convicción como creyente en el Señorío de Jesucristo al que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.